y hombre es tatiana méndez yo soy directora de ventas independientes de la ciudad de bucaramanga bueno soy hermana de karina méndez directora senior y bueno vamos a hacer una sesión de belleza cuando todo está igual entonces voy a empezar con un desmaquillador de ojos cejas y labios sí entonces como es bifásico porque tiene dos capitas hay que agitarlo antes de usarlo si este desmaquillador está patentado por la marca esos termos lógicamente aprobado se elimina maquillaje hasta prueba de agua las impurezas así no nos maquillemos los ojos no lo limpia de las impurezas del día del mugre de la contaminación si este producto es el que yo más gasto porque yo me maquillo los ojos todos los días entonces yo lo amo porque porque antes usaba un desmaquillador usaba aceite johnson imagínese usted y me quedaba grasoso aceitoso y me empezaron a salir bolitas de grasa porque cuando esta parte del ojo es 25 por ciento más fina que el resto de la cara y hay que usar productos suaves y adecuados para esta parte del ojo sí entonces yo no sabía gracias america y aprendí a desmaquillarme a limpiarme la cara sí entonces por eso amo este producto entonces vamos a aplicar en una pulmita y vamos a poner aquí en el ojo y vamos a dejar unos minuticos así y vamos retirando me encanta porque retira todo mire mire cómo retira es espectacular este desmaquillador a mí me tocaba hacerme duro con el aceite con el agua miserada no para quitarme el maquillaje de los ojos pero con este desmaquillador lo amo por eso es espectacular y es súper suave para esa parte no es aceitoso ni contiene alcohol yo usaba también un desmaquillador de otra marca de otro catálogo y me hacía el ojo de pronto tenía alcohol este no por algo este producto es el número uno y está patentado por la marca si ve mire cómo me queda vamos con el otro ojito lo mismo me hacía bastante para que no tenga diferencia ¿qué tal chicas? ¿algo así se está haciendo la limpieza? ¿o sólo están de miranda? me gusta porque hasta el maquillaje a prueba de agua lo va eliminando las cejas también el labial todo a veces nos aplicamos labial que que nos dura es difícil de quitar mira ¿listo? ¿qué tal? ¿sí ve como quita? bueno ya como ya me voy a dormir entonces de una vez me voy a desmaquillar ¿listo? ahora paso al siguiente paso que es nuestra limpiadora cuatro en uno que nos limpia, esfoli, refresca y nos da luminosidad a medida que nos vamos aplicando nos va a dar un efecto de aclaramiento ¿sí? entonces esta limpiadora nos la aplicamos todos los días en la mañana y en la noche en la mañana para preparar la piel para el día y en la noche pues para acostarnos limpia ¿sí? porque usted sabe que en las noches donde las células salen a alimentarse entonces tenemos que tener nuestro rostro limpio ¿sí? entonces vamos a aumentarnos y vamos a ponernos los puntitos bueno manejamos esta línea manejamos dos picos de piel para piel normal grasa normal a seca y mixta grasa ¿sí? mi piel como es mixta grasa pues yo uso la de gel la orla es en cremica ¿sí? y voy a yo siempre uso nuestro cepillo ¿por qué? porque el cepillo bueno con la mano queda limpia la cara pues no queda tan limpia como el cepillo porque el cepillo limpia cuatro veces más que con nuestro dedo ¿sí? es como usted limpiarse los dientes con el dedo o con el cepillo de dientes entonces ese cepillo es espectacular dura un minuto la limpieza y al minuto se apaga si se puede aplicar el potillo el rostro ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso me encanta ese cepillo Y este mes está con el 25% de descuento, chicas Para que aprovechen y lo tengan Más económico Entonces voy a ir a Fuegarme y ya vuelvo Y super, si estoy grabando Apenas los cepillitos Los repuestos y ya Listo Miren como me quedó mi carita, ¿sí ven? Súper limpia, fresca ¿Sí? ¿Listo? Ahora me voy a hacer una microescoliación Pero esto no me lo hago todos los días ¿Qué? 15, dice Karina Solo la hago Según mi necesidad, ¿sí? Si mi piel es normal a seca Una vez por semana Y si mi piel es mixta grasa Dos veces por semana, ¿sí? Entonces voy a omitar contigo ¿Qué hace esta microescoliación? Nos elimina células muertas Manchitas, pequitas Nos abre el poro Y nos lo limpia Es como ir al dermatólogo Y hacernos un peeling Eso es como nuestro peeling casero Entonces masajeamos Nosotros tenemos que espoliarnos Una vez por semana Para ayudarle a la piel A que elimine Todo lo que ya no sirve ¿Sí? Pues usted sabe que en cierta edad No, la piel no lo hace Solita Toca con ayudita Este microescoliante es espectacular También ayuda a eliminar También ayuda a eliminar Las manchitas Las pequitas Líneas de expresión ¿Listo? Entonces voy Enjuago Y ya ¿Listo? ¿Qué tal chicas? ¿Cómo van las invitadas? Ese set Es el set milagroso De Mary Kay Tiene unos cristales De óxido de aluminio Que lo que hace Es que el cristal entra Limpia profundamente El poro Y sale Es una belleza Dice doña Rosalba ¿Las pieles maduras Se deben espoliar? No Después de los 50 años Ya La piel No debe Usar ningún producto Que tenga Gránulos Pati activa el micrófono Listo ¿Qué tal? Me quedo más blanquita Más suavecita Es espectacular Después de los 50 ¿No se ve uno de foliar? No lo sabía Sí, porque la piel La piel de ustedes Es como más seca Hay que sumerarla Si podemos Lo foliamos Por ejemplo Como la mascarilla De arcilla Que es como Para humectarla Relajarla Según la necesidad De cada piel Y de cada persona Todas no somos iguales Ok Listo Bueno Como esto abre el poro Y lo limpia Siempre usamos El minimizador De poros Pero lo voy a dejar Para el último paso ¿Por qué? Porque como me voy a cerrar El poro Entonces Lo que me voy a aplicar No me va a beneficiar bien En mi piel ¿Sí? Entonces lo voy a dejar De último Y me voy a aplicar El suero El nuevo suero De vitamina C Más E Que es espectacular Es un antioxidante Que al iniciarse Con la vitamina E Con la C Ayuda a defender A que la piel De los maritales libres ¿Sí? Ayudarle más firmeza A no tener Un envejecimiento Prematuro A darnos más Elasticidad ¿Sí? Porque siempre Hay que tener En nuestra rutina Eh Nuestra rutina diaria Un suero Porque el suero Llega hasta La última capa De nuestro monstruo Entonces nos va a ser Más efectivo Lo que queremos hacer ¿Sí? Entonces me lo voy a aplicar Y tenemos nuestro masajeador De suero Con el cepillo Entonces podemos cambiarlo ¿Sí? O sea nos sirve Solo un aparato Para el cepillo Y para el masajeador ¿Qué hace el masajeador? Nos activa la circulación Y hace que Que el producto Penetre más en la piel ¿Sí? Entonces vamos a hacer Los masajitos Y siempre se usa Esto con el suero Y siempre se usa esto con el suero Esto es una delicia Es como un spa facial Me gusta hacerme aquí para mi papá A ver si se me baja Listo Y nos aplicamos El suero ¿Cómo vamos chicas? Todos nuestros productos Tienen un efecto De luminosidad Entonces todo nos va A luminosidad A aclaramiento De nuestra piel Y ahora Voy a aplicar La humectante Como estamos de noche La de noche ¿Sí? Si hacemos de día Hacemos la rutina Pero aplicamos la de día Que es un protector solar La de noche Es humectante Contiene colágeno Nos ayuda a dar esto A producir más colágeno Y nos humecta Nuestra piel ¿Sí? La piel hay que humectarla Todos los días En las mañanas Y en las noches Siempre tenemos que tener Una humectante En la mañana Y una en la noche La humectante Del día de nosotros Tiene protector solar Entonces Es espectacular Porque le humecta Y de paso Le protege Y le va eliminando También líneas de expresión ¿Listo? ¿Se ve como me va quedando Mi piel preparándome Para dormir Para levantarme Con una piel Más sana Más saludable Más luminosa ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que en la noche Es muy importante La limpieza Y todo lo que nos aplicamos Porque en la noche Es donde actúa La piel Donde se alimenta Donde hace todo Lo que tiene que hacer Para Si encuentra mugre Y si encuentra Maquillaje Pues ahí van a empezar A salir las líneas De expresión Nos va a dar una No nos va a luminosidad Nuestra cara Se nos va a envejecer ¿Sí? Acuérdense Que nuestro envejecimiento El 80% Depende de nosotros Y ya el 20% Natural ¿Sí? Ahora Como dije Para el último paso El minimizador de poros ¿Por qué? Porque como me dice La micro Y eso me deja El poro abierto Entonces ahora Voy a sellar Los poritos ¿Listo? ¿Listo? Y por último El contorno de ojos Que no nos puede faltar Usted sabe que A partir de los 14 años Nosotros tenemos que Empezar a usar Contorno de ojos Para no llegar A los 30 40 Con bolsas Ojeras Pate gallina ¿Sí? Entonces Hagan la cuenta Cuánto llevan Si empezar a usar El contorno de ojos Tati Hay una pregunta Saneli Pregunta Una señora Con 50 años Y poros abiertos ¿Puede usar El minimizador De poros? Sí Claro Si tiene Los poros abiertos Puede usar El minimizador De poros Porque eso Es un suero Y los sueros Son para todo Tipo de piel Y entonces Aplicamos así Por el huesito Con golpecitos Todos los días En las mañanas Y en las noches Y esa es mi rutina La verdad La hice Porque es mi rutina De todas las noches ¿Sí? Cuando pues me hago La micro Que la hago Una vez por semana Nomás Pero el resto La hago Todas las noches ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo les pareció? A ti súper Podríamos hacer Un repaso De todos los productos Que aplico hoy Para que De pronto No memorizó El nombre O algo así Listo Bueno Yo empecé Con el desmaquillador De ojos Que se usa Todas las noches ¿Sí? Para desmaquillarme Los ojos Cejas y labios Es Es espectacular Elimina hasta El maquillaje A prueba de agua Limpia el ojo Me gusta Mucho Porque imagínense Que les voy a contar Una anécdota Con este Maquillador Mi hijo sufre De alergias Mi hijo menor Y a él Con cualquier mugrecito Cualquier cosa Se le hinchan los ojos Y yo se los limpio Y de una vez Le desinflama Y hace como 15 días Le dio como un orzuelo Y tenía Infección Materia Y mi esposo Le aplicó botas De todo Lo que pudo haber Que no Que esto Que lo otro Hasta terramicina Y nada Y yo le dije Venga Con el desmaquillador De ojos Y se lo limpié Y al rato No tenía suelo Y no tenía materia Ni nada Es espectacular Porque se infecta El ojo Lo limpia Súper chévere Después Después me apliqué La limpiadora Cuatro en uno Esto nos lo aplicamos Todos los días En las mañanas Y en las noches ¿Sí? Me la apliqué Y me la enjuagué ¿Sí? Es como el jabón De nuestra cara Después Me hice La microesfoliación Que nos elimina Células muertas Manchitas Pequitas Nos abre el polo Nos lo limpia ¿Sí? Después Me apliqué El suero Este es un lanzamiento Que sacó Porque Me dijeron No tenía De vitamina C Este es C más E Es espectacular Y después Me apliqué La humectante De noche ¿Sí? Listo Y ya por último El minimizador De poros Porque como me apliqué La microesfoliación Entonces tengo que Cerrar los poritos Me apliqué El minimizador De poros Y el contorno De ojos Y usé Mi cepillo Skin Big Esto Con el masajeador Y con el cepillo Está con el 25% Después Este mes Para regalar En navidad Para que lo compren Porque Rara vez Sale en promoción Super Tati Espectacular Muchísimas gracias Lo del Lo del Orzuelo Yo también Puedo dar testimonio De eso Yo no sé por qué A mí siempre En octubre En octubre Me sale Un orzuelo Todos los años ¿Pero es? Sí Yo hice la primera Comunión en octubre Y tenía orzuelo En la primera Comunión Todos los años Pero ahora Con el desmaquillador De ojos Como elimina Microorganismos Pues Los orzuelos Son acumulaciones De suciedades De microorganismos Pues Ya no me sale Como antes Eso evita Que O sea Yo siento la sensación Pero no se me hace La protuberancia Pues como Se hace normalmente Con un orzuelo Es maravilloso Yo lo amo Gracias Tati Bueno Tati Me dice Catalina ¿La crema que dijiste Sirve para disminuir Las manchas De la cara? Sí La microescoliación Le va eliminando Las células muertas Porque las manchas Son células muertas De ayuda A A A A eliminar Pero también Manejamos el suero De tono facial Que ayuda a emparejar El El tono de la piel ¿Sí? Pero también Hay que aplicarnos Un protector solar Para que no nos Siga saliendo Más manchitas Porque a veces Las manchitas Pueden ser por el sol Por la luz Por el computador Entonces hay que Protegernos también Nos la cara Pero el set de Microescoliación Es espectacular También para las manchas Porque yo Tengo una cliente Que tenía muchas manchas Y usa eso Usa toda la línea Y usa el set de micro Y usa el El suero de tono facial Y le ha O sea Se le ha recuperado Mucho la piel En cuanto a las manchas Yo tengo una pregunta Esta rutina Puede Cambiar lo tradicional De que uno va Y se hace La limpieza En un spa Donde bueno Te maltrata Un poco La cara Porque esto es Prácticamente Te exprimen Te quitan Como las impurezas A protección Este tratamiento Sirve para eso O sea Podríamos decir Que se eliminaría Por completo La necesidad De ir a una A una cosmetóloga A hacer el tránsito Otro procedimiento Pues la verdad Si usted empieza Con su rutina Diario Usted no necesita Irme del dermatólogo Ni a un spa Que le pele En la piel Nada de eso Porque yo no necesito De eso Mi piel es súper Cuidado Yo la escolio La aumento Le aplico El suero Si Le aplico Vitamina La C más E Todo eso Y no tengo Ni puntos negros Cuando yo tenía Puntos negros Tenía Tenía a veces Manchitas Pequitas Si Entonces Cuando usted empieza Con su rutina Diaria Si No voy a decir No empecé hoy Ya No Su rutina Diaria Yo llevo Más de dos años Con mi rutina Si Pero usted Empieza Con su rutina Durante 21 días Un mes Y usted ya va viendo Su cambio Su cambio Su cambio Su cambio Y no necesita De ir a A que le hagan Esto El plasma Que la pata de gallina Pues usted empieza A cuidar Y si se empieza A cuidar Aún más joven Mucho mejor Ok Muchas gracias Bueno Tati Muchísimas gracias Bueno Mal Pequeno Y Tati Gracias por ver el video.